Una palomita blanca que ayer tarde bajo al río Se puso en medio del agua y allí canta el amor vio Ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el río Esa palomita blanca que ayer tarde bajo al río Esa palomita blanca que ayer tarde bajo al río Es el amor que ya te tengo, vida mía, cariño mío Ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el río Ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el agua Ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el agua, ay que se la lleva el agua Esa palomita blanca que ayer tarde bajo al río Esa palomita blanca que ayer tarde bajo al río Por esa palmita blanca que ayer tarde bajo el río ves el amor que ya te tengo vida mía, cariño mío. Ay que selva lleva el agua, ay que selva lleva el río. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!